La temporada 8 del Fortnite ha sido fascinante y por eso les traigo aquí hoy algunos clips de momentos interesantes y algunas muertes suertudas que tuve durante esta temporada. Para comenzar, ¿les ha pasado alguna vez que están buscando armas y no encuentran ninguna? Bueno, pues a mí me pasó y el pico fue mi única arma. Perdón chicos, pero ¿era él o yo? Dicen por ahí que la paciencia es la madre de todas las virtudes. ¿Y siendo sinceros, quién no se escondió para emboscar a su enemigo? No. ¡Suscríbete! Y no, aquí no termina todo. ¡Suscríbete! Y todos, absolutamente todos, tuvimos una eterna lucha a escopetazos. ¡Suscríbete! Y que me pueden decir del gran evento de Avengers y Fortnite juntos. Todos nos volvimos locos usando las diferentes armas de los superhéroes. Además, todos estaban locos por ser Thanos. ¿Y quién no? ¡Suscríbete! 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 y después de todo ¿quién no quería bailar un poquitín con Thanos? después de todo eliminar la mitad de la vida del universo es un poco estresante hay que divertirse y no olvidemos que siempre estaba aquel que no se callaba ¿se pueden callar? al final y como compensación me queda un aire rollo ¡Gracias! 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 exceptuando aquellos desafíos que teníamos que hacer un poco extraños la verdad todo estuvo increíble así que no siendo más creo que me voy a despedir así que hasta luego y muchas gracias por ver ¡Gracias!